entonces continuamos con el matemáticas 2 con el módulo del 13 al 16 vamos a empezar a ver ahorita como graficar lo que es la graficación como vamos empezando vamos a empezar con lo más básico como poner un punto dentro de este que está aquí que se llama plano cartesiano como una localización ahí siempre al eje horizontal es el que está acostado se le llama x y al eje vertical se le llama y cuando usted le dan un punto como este que dice menos 4, menos 1 siempre el primer término es la coordenada de la x y el segundo término es la coordenada de la y a estos ejes vamos a ponerlos ahí vamos a graduarlos a poner ahí numeritos por ejemplo desde aquí del puro centro este que está aquí de izquierda a derecha así como ustedes leen vamos a poner aquí los números vamos a poner aquí el 1 2 3 3 4 5 menos 4 menos 5 y va a continuar hasta hasta donde menos infinito entre más esté a la izquierda es más negativo por ejemplo por ejemplo que número es más grande el menos 4 o el menos 2 el menos 2 por qué porque el menos 4 como es negativo es más negativo o sea debes más y el menos 2 debes menos o sea es más grande el menos 2 es una lógica contraria a lo que ves tú aquí aquí te digo ¿quién es más grande el 2 o el 4? aquí sí es el 4 pero aquí es al revés entre más cerca esté el 0 es más grande el número hablando de los negativos ¿qué será más grande? el menos 5 o el menos 1 ¿qué es más grande? el menos 1 entre más pegados esté el 0 hablando de negativos es más grande en los positivos es diferente ¿no? entre más pegados esté el 0 es más chiquito ¿qué será más grande? el menos 1 o un número que está aquí que es este es menos punto 0 0 un número que está acá casi que tiene 0 ¿qué será más grande? el menos 1 o este este que está aquí están bien pegados al 0 ¿no? están bien pegados ese número es más grande ahí ya puse los números en el eje X voy a ponerlos también en el eje Y que es el eje vertical aquí de abajo hacia arriba van a ser los positivos después del 0 así 1 2 3 4 5 ¿hasta dónde va a llegar? hasta el infinito y del 0 hacia abajo van a ser negativos menos 1 menos 2 menos 3 ahí se van a ir menos 4 menos 5 ¿hasta dónde van a llegar ahí? menos infinito se va a continuar infinitamente ¿no? no tiene fin ahí ahí está el plano cartesiano obviamente para graficar pues de preferencia debe estar exactamente cada valor separado a la misma distancia ahorita como yo estoy graficando sin sin grados así pues sin regla pues nada más para darles una idea cómo se grafica lo ideal aquí sería que estuvieran cada uno a la misma distancia ¿no? o sea que el 1 estuviera en esta distancia que el 2 y así el 3 y el 4 ahorita vamos a meter nada más puntos nada más entonces vamos a llamarle a este que está aquí el punto A que el A es menos 4 coma menos 1 vamos a ubicarlo en el plano cartesiano que es este que está aquí los ejes que puse ahí vean que en X es menos 4 te vas a ir al menos 4 y en Y que esta es la Y es menos 1 a partir del menos 4 vas a subir o bajar dependiendo aquí es menos 1 entonces vas hacia abajo se deben de cruzar el menos 4 con el menos 1 de la Y y aquí va a estar el punto A vamos a ver otro punto el B dice que es menos 2 coma 0 recuerden que el primero es la X se van al menos 2 aquí está el menos 2 y luego van a subir o bajar depende de este número de aquí vean que ahí dice que la Y vale 0 o sea va a sacar exactamente aquí en el menos 2 se va a quedar exactamente ahí no subí ni bajé ¿por qué? porque es 0 vamos a ver este punto de aquí nada más le sé es menos 2 digo es menos 1 y 2 el primero es la X acuérdense menos 1 aquí está y vas a subir o bajar depende de este otro valor está aquí como es 2 va a subir 2 unidades positivas porque es 2 positivo entonces donde se cruzan ahí va a estar C luego este de aquí vamos a llamarle D dice 0 y 3 este de aquí vamos al eje X vamos a ubicar el 0 el 0 está en el puro centro aquí el eje X y también el eje Y está en el puro centro entonces aquí está el 0 en X y luego dice que a partir de ahí voy a subir 3 unidades hay un 3 positivo 1 2 3 ahí va a estar el punto D y ya por último vamos a agarrar este punto de aquí y llamarle E dice 2 1 vamos al eje X vamos al 2 y luego la Y es 1 subimos una unidad donde se cruzan los dos va a ser el punto E entonces que hice ahorita nada más ubique puntos fue todo lo que hice ubique puntos en el plano cartesiano hasta aquí alguna pregunta con eso está sencillo nada más no se confundan y volteen aquí esto de aquí por ejemplo este que digan si les pongo algo así menos 3 4 voy a buscar el menos 3 aquí está el menos 3 luego dice que 4 aquí está el 4 este punto estaría bien no está bien ¿verdad? ¿por qué? siempre el primero es X el menos 3 va a estar en el eje X aquí así vean que yo agarré el Y primero aquí debe estar aquí el menos 3 y luego este es Y vamos desde aquí subimos 4 unidades aquí estaría F esa es la F esta no es F voy a llamarle punto E ese punto ¿dónde está ubicado? ¿dónde quedó ubicado ese punto? 4 coma menos 3 primero voy al eje X aquí está en 4 luego voy al eje Y aquí está en menos 3 también puedo sacar así poner puntos y sacar la coordenada ¿no? que es esto de aquí vamos a empezar ahorita unas gráficas vamos a graficar ahora fue nada más poner puntos en el plano cartesiano entonces vamos a graficar eso y es igual a X más 2 vamos a graficarlo ¿cómo se grafica? puede ser que yo aquí les dé una condición que les diga quiero que la X sea menor o igual a 4 y mayor o igual a menos 4 puede ser una forma esto ¿no? que les dé una condición recuerden cómo se lee esto aquí está la X y cuando está cerrado aquí este que hay un punto nada más aquí así es menor como tengo este dice menor o igual y de este otro lado dice que X leyéndolo así aquí está abierto este ¿no? es mayor cuando esté abierto es mayor cuando esté cerrado es menor ahí dice que la X debe ser menor a 4 y mayor a menos 4 menor o igual entonces la X ¿qué va a tomar como valores? vamos a poner aquí vamos a poner aquí yo tengo el 0 1 2 3 4 5 hasta el infinito aquí va a estar menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 hasta el menos infinito ¿qué dice esto? que la X debe ser menor o igual a 4 puede tomar el 4 y todos estos ¿no? dice menor o igual pero también dice que debe ser mayor o igual a menos 4 puede tomar el menos 4 ¿qué es mayor al menos 4? el menos 3 o el menos 5 ¿qué es mayor? entonces va a tomar valores hacia acá ¿no? el menos 5 cuenta que es más negativo o sea es menor que menos 4 entonces va a tomar todos estos valores la X el menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 0 aquí nada más estoy tomando enteros ¿no? pero también puede ser por ejemplo el 0.5 el 1.25 o sea cualquier valor de menos 4 a 4 entonces vamos a hacer aquí una tabla vamos a tabular tabular una tabla de esta forma aquí va a estar la X aquí va a estar la Y y dijimos que la X iba a tomar valores de menos 4 a 4 para no darle valores con fracción van a ser enteros por aquí el menos 4 menos 3 bueno al revés voy de mayor a menor 4 voy bajando 3 2 1 0 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 entonces depende de lo que valga la X va a valer la Y entonces la X tú le vas a dar valores yo aquí les puse esta condición si no les pongo nada de condición tú le vas el valor que quieras a la X darle valores pequeños así de menos 4 a 4 o menos 3 a 3 o menos 5 a 5 con los pequeños darle valores a la X nada más aquí si te puse la condición entonces la Y va a depender de lo que valga la X esta es la ecuación que vamos a graficar esta va a ser la ecuación ¿qué vamos a hacer entonces? vamos a darle valores a la X por ejemplo aquí dice Y es igual a X más 2 es lo que dice ahí esta si la X vale 4 ¿cuánto va a valer Y? 6 4 más 2 va a estar el 6 ahí lo mismo dice que la Y es igual a X más 2 si la X ahora vale 3 a este que está aquí ¿cuánto vale Y? dice la ecuación que Y es igual a X más 2 si la X vale 2 ¿cuánto vale Y? 4 dice que Y es igual a X más 2 si la X ahora vale 1 ¿cuánto vale Y? entonces dice que la Y vale X más 2 si la X ahora vale 0 ¿cuánto vale Y? Y es igual a X más 2 si la X vale menos 1 ¿cuánto vale la Y? vean que aquí es una resta ya no ya no es una suma es menos 1 más 2 es una resta al 2 le quitas 1 Y es igual a X más 2 cuando la X vale menos 2 ¿cuánto va a valer la Y? ¿cuánto es menos 2 más 2? 0 es una resta ¿no? estamos restando ahí Y es igual a X más 2 si la X vale menos 3 o sea este de aquí ¿cuánto valdría Y? es una resta otra vez pero vean que el 3 es negativo o sea el más grande es negativo o sea no no puede ser 1 ¿no? porque si yo debo 3 yo debo 3 mil y pago 2 mil ¿quedo debiendo o ya pagué todo? ¿cuánto quedo debiendo? mil o sea tiene que poner aquí que es el menos 1 hay una deuda todavía ahí ¿no? dice que es X más 2 entonces si la X vale menos 4 ¿cuánto valdría Y? igual el menos 4 es más grande o sea es más negativo pues yo debo 4 mil y pago 2 mil todavía debo ¿no? aquí está el menos todavía debo 2 mil entonces menos 4 más 2 menos 2 ya llené la tablita que está ahí esa es la que voy a graficar igual que ahorita voy a poner esos puntos voy a meter esos puntos en la gráfica en el plano cartesiano entonces vean que la X va de 4 a menos 4 como dijimos pero la Y va de menos 2 a 6 viendo aquí esto ¿no? la columna entonces la X va de menos 4 a 4 aquí 1 2 3 hasta ahí llega nada más también llega sale el menos 4 y la Y va de menos 2 nada más a 6 menos 1 puedo poner aquí los demás no importa ¿no? y aquí arriba llega hasta 6 vamos a meter esos puntos ahí por ejemplo este va a ser un punto dice que la X vale 4 cuando y la Y vale 6 vamos a hacer eso nada más dice X vale 4 se basa el eje X es el eje X es el eje Y vale 4 cuando la Y vale 6 está un punto luego este de aquí dice que la X vale 3 se basa el 3 en el eje X y la Y vale 5 desde aquí subes hasta 5 deben de cruzarse la X y la Y pero dice que la X vale 2 se basa el eje X al 2 y la Y vale 4 dice que la X vale 1 y la Y vale 3 dice que la X vale 0 está aquí en el puro centro y de ahí del puro centro va a subir 2 unidades nada más aquí va a estar el otro punto dice que la X vale menos 1 te vas al eje X a menos 1 y la Y vale 1 la va a subir una unidad y luego dice que la X vale menos 2 y vean que la Y vale 0 aquí es decir de aquí del menos 2 no subes ni bajas es exactamente ahí luego dice que la X vale menos 3 y la Y vale menos 1 hay que bajar una unidad falta 1 la X vale menos 4 y la Y vale menos 2 bajas 2 unidades recuerden que esto debe de estar a escala esa es la idea que esté a escala nada más estamos viendo ahorita como graficar la X ¿cuál? esto de aquí ah bueno es que yo aquí les puse la condición les puse una condición que les dije que yo les puse esta que está aquí dije que en caso de que no les den esto igual tienes que tabularlo puedes darle tú igual de 4 a menos 4 o de 3 a menos 3 o de si de 4 así si no le dan nada a eso ¿no? pues ¿qué diferencia va a haber? en este caso por ejemplo ya que terminen de poner los puntos los van a unir o sea los unen se supone que ahí debe ser una recta como no está a escala pues obviamente queda chueco ¿no? pero debe ser una recta esto ya que los unan como yo les dije que iba nada más la X de menos 4 a 4 hay cuenta que va a ser ese pedazo de recta nada más o sea la gráfica va a ser ese pedazo solamente si yo no le doy nada o sea de donde a donde ustedes cuando grafiquen van a continuar graficando así esta es la diferencia nada más ¿no? si yo no le doy condición va a ser una recta completamente que va a llegar hasta infinito y va a venir desde menos infinito se unen los puntos y los continúan si no hay condición si hay condición pues va a ser nada más un pedazo de recta este que cumple de aquí a aquí nada más esa es la diferencia y para tabular si no hay condición ustedes ponganle ahí cualquier 3 a menos 3 o 4 a menos 4 o 5 ustedes le pueden inventar la condición pero valores pequeños nada más pues si no hay condición va a ser una recta infinita ¿no? va a seguir hasta el infinito esta si hay condición va a ser nada más un pedazo de recta nosotros había condición es un pedazo de recta nada más entonces siempre que ustedes grafiquen cosas como estas así o sea puede ser aquí un número por X más otro número más o menos otro número ya va a dar rectas cuando sea grado 1 esta siempre le va a dar rectas si yo cambio la ecuación por ejemplo si pongo algo así menos X por ejemplo más más 5 eso va a dar a lo mejor algo así una recta así porque como aquí es menos le va a dar negativa así yo cambio la ecuación si pongo algo así por ejemplo a lo mejor le da una recta un poquito más hacia arriba más inclinada más hacia arriba yo les pongo algo así a lo mejor le da una recta más inclinada más acostada así esa va a ser la diferencia nada más cuando es de grado 1 siempre da rectas tú lo vas rectificando lo tabulas te va a dar una recta porque está ahí siempre que sean grado 1 las ecuaciones hasta aquí alguna pregunta sí es que aquí yo en mi cuestión tengo X y Y tengo así no sé lo que hace aquí 5X más 3 esta se llama función la función siempre va en el eje vertical y esta otra se llama variable independiente siempre va acostada yo les pongo algo así por ejemplo Z es igual a 4W más 3 aquí no hay X ni Y Z es la función esa iría en el eje vertical y esta sería la variable independiente esa iría en el eje horizontal esa es la diferencia nada más siempre la función es la que va aquí en el eje vertical otra pregunta si no pues hasta aquí llegaríamos